¡Oh! ¡Cocona Clock activa el Carnaval Bonad 2012! Con los más populares grupos Fue investido y combinado como tú quieras Porque ya estamos en Carnaval Este y todos los viernes Calentando la cueva oficial de la gozadera ¡Cocona Clock! Y este viernes les toca el turno a los Elfo Ven a vacilar y a calentar el Carnaval Bonad 2012 En la mamá de las discotecas de Bonao Coconut Club Que estamos en carnaval ¡Hay cambios!